Hasta el momento Corea del Sur solo ha entregado ayuda no letal a Ucrania resistiendo las solicitudes de Kiev por armas, de las cuales Corea del Sur tiene muchas. Pero posterior a la visita amigable de Putin a Corea del Norte, ahora Corea del Sur está reconsiderando esta postura con la posibilidad de entregar armamento a Ucrania. Uno de esos armamentos podría ser el sujeto de este video, me refiero al AT-1K Raybolt. Un ATGM portátil de tercera generación que busca ser el competidor del Javelin y del Spike MR Israeli del cual ya hice un video, vayan a verlo. El Raybolt apareció por primera vez públicamente en la exhibición de InfoDefensa del año 2014, donde se mostró también el sistema Tierra Aire Chiron de la empresa League Next One. Combinando la última tecnología coreana, League Next ha creado un misil que ostenta de un sensor sensible y capacidad perforante mejorada. El Raybolt puede identificar y atacar a objetivos usando una cámara de imagen infrarroja, operando en dos modos diferentes, incluyendo el ataque directo y el ataque por arriba, como lo hace el Javelin. Tiene modalidad Dispara y Olvida, en la que el operador luego del lanzamiento puede moverse a otra ubicación inmediatamente. Tal característica de funcionamiento incrementa la sobrevivencia del operador, siendo además un misil sin generación de humo visible capaz de ser lanzado desde interiores de edificios. Es capaz de ser montado en vehículos pequeños para reducir el tiempo de respuesta operativa, y ser separado para la operación portátil de la infantería acorde a las circunstancias de la misión. Su cabeza perforante es en tándem que le permite atravesar unos 900 milímetros de RHA post blindaje explosivo reactivo, y utiliza componentes producidos en Corea, el 95% de ellos, sustituyendo partes importadas y asegurando su competitividad para la exportación. Su agilidad se ve apoyada por propulsores de jet con empuje lateral, y un motor principal que le confiere un alcance de hasta 3 kilómetros con una velocidad máxima de 578 metros por segundo. Se compone de dos piezas, la unidad lanzadora que contiene el sistema de apuntado y computadora, y el misil guiado que tiene los giroscopios y cámaras con sistemas de propulsión más la ojiva. Por lo tanto, el operador puede desechar el tubo de lanzamiento una vez utilizado. Toda la masa del sistema pesa unos 20 kilos, cada misil pesa 13 kilos, y su desarrollo comenzó el año 2007, en eso de que los ATGM operados por Corea del Sur, llegaban a su fin de vida de servicio de 25 años. Pero los primeros 5 años fueron duros para Lignex, porque tuvieron multitudes de fracasos durante pruebas de vuelo. Uno de sus ingenieros dijo que el mayor desafío en todo este proceso era asegurar la calidad del producto. Pero el 30 de mayo de 2017 se completaron satisfactoriamente todas las pruebas de certificación organizados por DAPA, la Administración de Programas de Adquisiciones de Defensa. Entonces el Raibolt llegó para reemplazar a los obsoletos armamentos antitanques, como los rifles sin retroceso y los misiles TOW, que en el inventario setentero de los coreanos carecían de ojivas tándem, y no podrían destruir a los modernos tanques norcoreanos equipados con blindaje ERA desde el arco frontal. También se sometió a pruebas satisfactorias en Arabia Saudita. Esto fue durante diciembre del año 2013, y en enero del siguiente año. También se ha discutido su implementación en helicópteros, y ha sido promocionado para la India, Lignex One, y ojo con esto, ha reportado interés de países sudamericanos. ¿Podría ser Perú? Y en cuanto a su historial operativo, en el 2018 se avistaron algunos Raibolt siendo utilizados por las fuerzas prosaudíes en la guerra civil yemení en contra de los hautíes. Y eso, ese es el AT-1K Raibolt surcoreano. Otro concepto igual al Javelin, que seguramente funciona. ¿Cómo se le pide que funcione? ¿Qué país sudamericano será el que reportó interés? Dejen su comentario abajo.